Estamos aquí buscando a los Pokémon, es Daddy's Game time y está sintonizado con Lio y Francisco. Hola, ¿cómo están? Yo soy Francisco. Francisco, no manches España. ¿Cuánto tiempo que no hacíamos un programa en español, Lio? A ver, la verdad. Pues desde que hicimos la final de la Copa Oro, la Copa América. Sí, la final era Chile contra Argentina, me parece. No, pero fue el primer juego que hicieron, ¿recuerdas? Que Argentina lo ganó, me parece. Oh, sí es cierto, sí es cierto. Sí, algo así. Y fue la revancha y qué mal les fue a Argentina. Pero bueno, mira, estamos aquí con esta aplicación, estamos grabando directamente desde los estudios de Daddy's Game time. Como pueden ver, tenemos nueva decoración. Por si están pensando qué es lo que pasó, aquí Lio decidió hacer una decoración, una récord decoración. Y pues, mira, que me quedó bonito. La Green Screen 360. Sí, pero estamos aquí haciendo este... ¿Qué es este juego, Lio? Es Pokémon Go. Estamos cazando a los famosos Pokémon. Vamos a caminar. ¡Ándale! ¡Vamos juntos! ¡Ey! ¡Copyright! Este, no, pero se supone que, miren, aquí yo quiero este Pokémon que está brincando aquí. Lo quiero encontrar porque está aquí alrededor, pero tenemos que explicar que una de las cosas que están pasando ahorita es que los servidores donde alojan los datos de este juego, pues, este, no están del todo buenos. Y, pues, este, varias de las funciones no están al 100, como dirían por allá. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Leo, ya su teléfono ya murió. Él también estaba hace rato buscando Pokémones, pero ya, ya no le dio batería. Así que, pues, se supone que este Pokémon de aquí tiene que estar aquí cerca, pero no me aparece. O sea, entonces es otra cosa, miren. Mira, ahí está, mira. ¿Dónde, dónde? Ahí es. Si ves esas hojitas a verdes. Ahí es donde hay que caminarlo. ¿Ahí? Ok, vamos para allá. ¡Mírale ahí! Aquí es donde está. Aquí se supone que están las hojitas verdes. Ahí está el Pokémon escondido. Vamos a ver si es cierto. Aquí le llegas, le toca la puerta y va a salir para ver quién pelaos está ahí. ¿Quién pelaos? A ver. ¿Quién pelaos está ahí? Puede. Bueno, este, pero a ver, vamos a explicar un poquito a la gente que no entiende este juego. Que ya todos deben entender, este es un fenómeno mundial. Ahorita todo el mundo está jugando esta aplicación y por eso se entiende lo de los servidores. Pero es Augmented Reality. En español, ¿cómo? Realidad Augmentada. Ok, y eso básicamente es, estamos utilizando datos del juego, pero al mismo tiempo del mundo real, ¿no? Este, ándale, mira, ya ves como ahorita esto que nos acaba de mostrar es que es un Pokestop. Sí, que no sé en realidad dónde estará, pero mira, ahí está, oh, está en una piedrita. Oh, pues miren, aquí mismo, miren, esta fotografía que están viendo aquí ahorita en la pantalla es esta. O sea que en realidad sí existe, ¿no? Y ya como pueden ver, se supone que aquí, pues, algo nos tendrían que dar, pero pues no, no me dieron nada. Mira, ya nos alejamos del Pokémon Leo. Ya le salió una huella, una patita. Quiere decir que ya estamos lejos de él. O sea que el Pokémon andaba por allá. No, nos alejamos, tenemos que regresar y a ver si, a ver si nos sale. Pero sí, una de las cosas que tenemos que poner hincapié, hincapié Leo, hincapié. Este, en este juego es que es uno de los primeros videojuegos que les está inculcando a los niños a salir, a salir fuera y jugar el juego. Porque obviamente si estás en tu casa, no vas a encontrar muchos Pokémones. Yo he encontrado dos, pero hasta ahí ya no me han salido más. Y luego se dice que, ay, tenemos que saber. ¿Dónde? Oh, mira, si allá hay uno de verdad. Allá hay un Pokémon de verdad. Este, pero no. Se supone, mira. Aquí. Está por aquí, se supone. No nos va a salir el Pokémon. No, ahorita no sale nada porque los servidores de Nintendo no son servidores. Son inutilores. Inutilores. Mira, aquí nos salió otra cosa. Aquí me encontré un topo. Ahí está fresco el topo, adentro. Ahí hay un Pokémon de verdad. Uno de los de verdad. Pero miren, no sé si alcanzarán a ver, pero hay mucha gente aquí alrededor. En este parque, es un parque público aquí donde nosotros vivimos. Y hay bastante gente. De hecho, nos encontramos gente que de verdad se está jugando el juego. Y nos preguntó que si estábamos jugando. O sea, mira, aquí, aquí sale el Pokémon. Ahí está el pasto. Pues le camina, pero no sale nada, Leo. Mira, y luego el mono se carga un montón en caminar. Cuando empieza a caminar, yo. A ver. Se supone que tiene que andar por aquí. El Pokémon. A ver, ¿dónde? ¿En qué lado, Leo? Ya ves, no sale nada. Allí, por aquellos dos árboles. ¿Sí? ¿Estás seguro? Segurísimo. En Memín Pingüines. Ahí puede salir algo. ¿Memín Pingüines? No. A ver, aquí, ¿qué? Aquí. La pantalla no se alcanza ni siquiera a cargar bien. O sea. Estos servidores necesitan... Que sirvan. Que sirvan. No, mira, no sale nada, Leo. Ya me cansó esto de buscar. Ah, mira. Ahí está el pasto. No. No está saliendo nada de Pokémones. A ver. Lo que vamos a hacer, yo creo. Vamos a reiniciar el juego. A lo mejor eso nos puede ayudar un poco. Así que le voy a apretar a este botón aquí. Para cerrar la ventana. Y ahorita. Aquí. Vamos a iniciar otra vez. Y a ver si eso ayuda un poquito, ¿no? A ver, vamos a dar vuelta acá para que no nos dé el sol. Para que la gente nos pueda ver. Así, mira. Que salimos bien chulos. Memín Pingüines. ¿Qué es lo que hemos visto aparte en la última semana acerca de noticias? Ocurrió lo que fue la Copa, la Eurocopa. Ganó Ronaldo. Ganó Ronaldo. Y lastimado. Metió el gol con la pata trozada y todo. No, no, no. Lo sacaron. No le hace. Así va a ir la leyenda. No se preocupen. La leyenda. De todas formas. Así todos los que le van al Real Madrid. Así va a ir la leyenda. Ah, bueno. No le hace. Como que yo tengo hambre, Leo. ¿Tú no tienes hambre? No, yo acabo de comer. Ah, sí. Me ofreciste, ¿verdad? Te dije que no. No, pero es que, mira. Ahorita estamos. Mira, ahí está el sol. Ya está haciendo un poquito de noche. Estamos del Pokémon. Sí, con razón no salía. Bueno, pues mira. Aquí les voy a mostrar uno de los juegos que aquí el señor Leonardo le encanta jugar. Y eso. Me encanta jugar el del básquetbol. Bueno, este casi no lo he jugado tanto. Está padre, pero ahorita estoy fascinado con el de básquetbol. Mira, ¿quién tiene el high score aquí? Pues aquí, mi amigazo Francisco. Pues este, mira, la otra vez que le dije, ya ves que a Ricky le encantó que molestarlo, ¿no? Le digo, mira, ya cuando no le atinas a la pelota. Pero él se la buscó porque agarró, ¿cuánto fue? Como 10. 151 según fue su high score. Y agarró 15. Y él nomás con el dedo le puso uno. Y dijo, ahí está, mira, mi high score. Y le dije, nunca pensó que se lo iba a ganar. Pero eso sí, yo tengo que aceptar que yo tampoco pensaba que lo iba a lograr. Pero me puse a practicar tanto aquí con el dedo que esto y con este jueguito. Y eres muy bueno con el dedo. Tienes mucha dexteridad. Vamos a ver ahorita. Ahorita traigo las manos un poco frías porque sí está haciendo frío acá. A ver cómo nos va. Pero 191 es lo más que he logrado hasta ahora. A ver, mira. Así es como juego yo, Leo. También para que tú también ya veas cómo le hago. Mira, ahí va. Claro que no pueden ver mi dedo porque pues obviamente es nada más que están viendo lo que grabo. Pero este es el chiste de este juego nada más. Ah, ya ven. Es que tiene su chiste. Es como... Oye, luego ahí la cámara me está estorbando porque no puedo... No alcanza a ver cuándo. Pero miren. Ya ven. No es tan fácil. Pero el Ricardo ya cada vez que le digo, ándale pues a ver. A ver si es cierto. Ya ni quiere jugar. Ya se cohibió. Pero sí, es difícil ahorita porque tengo que estar sentado, estar cómodo, estar concentrándome y no hablar. Y así es como juego yo este jueguito. Pero ya ven, así es más o menos la idea. A ti y el que te gusta es el otro, el de básquetbol, ¿verdad? Simón. ¿Por qué te gusta más el de básquetbol? Pues se me figura como que tiene un poquito más... No quiero decir que tenga más chiste, ¿verdad? Porque cada uno tiene su chiste. Pero como que se me figura un poquito más cercano a lo que es el deporte de básquetbol. Que es la pelota y el balón y la canasta, ¿verdad? Y tienes que usar los elementos de darle con el ángulo y con la velocidad adecuada para que metas el balón a la canasta. Y este se puede decir que es más cuestión de nomás picarle a la pelota para que no se caiga. O sea, aunque la verdad este yo se me figura como que necesita un poco de más... Necesita mucho este, un poquito más de habilidad. De exteridad, sí, de habilidad. Necesitas averiguar, adivinar en dónde va a caer la pelota. Y obviamente si pega contra la pared también tienes que aprovechar ese rebote. Porque puedes hacer esto y mira, se vuelve loca la pelota cuando le pegas del lado así. Y mira, es difícil recuperarla cuando pasa eso. Entonces lo que yo trato de hacer siempre es mantenerla tres dedos arriba. Mira, uno. Es que lo tienes que agarrar bien desde el principio. Uno, dos, tres. Y desde ahí no dejarla caer casi nada. Porque si pasa eso de la pared, la puedes recuperar. Si la dejas botar una vez y luego la agarras acá abajo. Después la vuelves a subir hasta arriba. Mira, ya ves. Es un poquito más... Tienes que tantearle ahora así como quien dice el agua a los tamales. No, pero mira, lo malo de esto... Es que este juego solamente se consigue en Messenger. En el de Facebook. Entonces cuando vas con Facebook, si pones el... ¿Cómo se dice en el español el emoji? El emoji. Pues se llaman emojis. También allá les dicen emojis. Emoticón. Algo así. Bueno, que busquen el emoticón, el emoji de la pelotita de fútbol, soccer, como esta. Y ahí cuando le presionan, le dan tapa a esa pelotita, le sale este juego. O ponen el de básquetbol y le sale el de básquetbol. ¿Cómo averigües eso, Leo? Pues le pusiste un balón, ¿no? Estamos platicando del juego de fútbol. Pero ¿cómo averigüe eso? ¿Cómo supe que eso funcionaba así? De chiripada, yo creo. No. ¿No me has dicho? No, lo leí en Yahoo News, en Google News. Hice trampa, pero... Y de repente nos pusimos a jugar. Y sí, más o menos al principio, pues, mi mejor este récord era como de 10 o 15. Luego le entró Ricardo y él como que ya me agarraba más. Se agarraba como a las 12, a las 13. De hecho, Ricardo sí tuvo el marcador más alto por una semana, más o menos, me acuerdo. ¿Cuánto fue? Como 25, creo, algo así. Pero ya después de ahí, ya no. Ya Ricardo, ya, mira, su papá. No, yo siempre me pongo a jugar el de baloncesto. Y cuando mi hijo me ve jugando, luego le pica el teléfono y pues ya lo dejo que él juegue. Es que no he podido jugar muy bien, que digamos, pero ahí está. Está divertido el jueguito ese. Vamos a darle una última oportunidad. Mira, ya se prendió. Ok, a ver, a ver, a ver si encontramos algo. Está bien esta noche, Google, no te hagas... Tienes emoción, esto es de Google. O sea, aparentemente sí en la cámara, porque eso nos vemos todos. Sí, ¿verdad? Ahí está, ya estamos saliendo. Ok, se supone que tiene cercanos un pichi. Se llama pichi. A ver, un pichi. Ahí salió. Ah, ahí salió a uno, Leo. Ya lo tengo, pero no es para que ustedes vean cómo funciona esto. Ahí sacamos la dana. Sí van a cobrar, no sé. Bueno, ya cobran. Porque cobran para recibir ciertas habilidades, ¿no? O ciertos... Las microtransacciones que les llaman tan famosas. Que las bolas, las esferas de Pokémon se te acaban. Yo tengo treinta y tantas, pero al final de cuentas si te las acabas todas... No, y olvídate, hay un accesorio. ¿No has escuchado del accesorio que venden? No. Es algo que te cuelgas en el cinto, parece una Pokéball, así chiquita. Te la cuelgas en el cinto. Ajá. Y mira, tu aplicación, muy bien, gracias. Ahí en tu teléfono. Ajá. Y la abuela solita agarra los cocinados animales sin que tú lo tengas que tener prendido ahí. ¿En serio? Simón. Bueno, así la escuché. La leyenda. La leyenda. A ver si es cierto. Ajá. Bueno, pues ya llegamos al coche. Este, ya vieron más o menos cómo funciona esto del Pokémon Go. Eh, yo la he estado jugando de vez en cuando. Eh, a veces que voy de paseo por algo, ahí saco la aplicación, me empieza a vibrar. Me dice, ay, mira, ahí está un Pokémon. Y he atrapado a 4 o 5 fuera de aquí de mi ciudad. Eh, pero fuera de sí, no es algo de lo que yo esté pegado constantemente jugándolo. A nuestro amigo Ricardo, sí, a él le encanta el Pokémon y todo lo que tiene que ver con Pokémon. Eh, pero nosotros, más o menos. Pero a ver, Leo, diles de las camisetas. Estas camisetas nos las regalaron, bueno, estas me las regalaron mis hijas el Día del Padre. Muchísimas gracias. Las amo mucho. Y también a mi hijo, te amo mucho. Y a mi esposa, te amo muchísimo. Pero de las camisetas que vendemos. Pero las camisetas que vendemos en nuestra página web. www.daddysgametime.com Diagonal Merchandice. Allí pueden encontrar diseños originales por yo y Francisco. Y, pues, se tratan todos sobre temas como este de los videojuegos, cultura pop, películas, cómics, etc. Así es que, gócense, ordenen muchas camisas, háganos bien ricos para hacerle así que llueva todo el mundo. ¿Verdad? Ya que estamos en zona donde no ha llovido en años. Y no hay Pokémon cerca. Así es que, así, ahí está. También, diles, ¿en qué otras partes? Nos pueden encontrar en Twitter, a Daddy's Game Time. Y también en Facebook.com, diagonal Daddy's Game Time. Y también en nuestra página web, que es Daddy's Game Time.com. Y ya lo saben. Amen a sus familias y gocen de su entretenimiento. ¡Adiós!